a disiparse, estamos lidiando con nieve por efecto lago, ahora mismo sobre todo en partes de Valparaíso, así que por favor si tiene que conducir hay que hacerlo con bastante precaución. Aquí notamos cómo van a estar los vientos durante las próximas horas, es muy importante porque estamos saliendo de un fin de semana donde las temperaturas, la sensación estuvo a 20 grados bajo cero en algunos lugares y ahora los vientos siguen fuertecitos, van a estar soplando entre 9 a 15 millas por hora y eso nos va a hacer que se sienta mucho más frío de lo que en verdad marca la temperatura. Así que saliendo de casa, si tiene que salir, esperemos que tenga el día libre, vamos a notar cómo las temperaturas temprano están frías, 16 grados a las 8 de la mañana, 17 y a medida que avanza el día las temperaturas van a estar en ascenso porque gran parte de la precipitación se tiene que disipar durante las próximas horas, así que no se sorprenda si después de las 9, 10 de la mañana contaremos hasta con cielos parcialmente despejados en algunos sectores. Así que a las 9 de la mañana ahí ven la nieve, sobre todo en Valparaíso, continúa sobre Langsen y Valparaíso a las 3 de la tarde, ya se disipa de Chicago y a medida que entramos a la noche podemos ver cómo ya contaremos con cielos mayormente despejados. Más adelante vamos a estar ampliando con lujo de detalle, pero ¿qué les parece si por el momento los dejo con Diego y un vistazo a las condiciones del tránsito?